Hola, hola a todas esas mujeres hermosas que me están viendo y usted caballero que me está viendo. Hoy les quiero dar una grandiosa noticia que nos ha dado nuestra compañía Monat el día de hoy. Entonces paso por aquí a decirles a partir del día de hoy al 31 de octubre nuestra compañía Monat le va a dar grandiosos, grandiosos regalos extras fuera del paquete que tú estás comprando en nuestra compañía. Las personas que ingresen con el paquete de 349-599-799 van a obtener 3 productos gratis extra fuera de tu paquete que estás comprando y les voy a decir cuáles son. Vas a tener 3 productos gratis, entre estos están el Red Juventil Brave para cerrar las puntas de tu cabello o tendrás el Living Conditioner que es un acondicionador que no te enjuagas y el Renew Shampoo para tu cabello. Estamos más premiados que nunca porque siempre solo cuentas con ese paquete que te llega pero ahora vas a tener mucho más productos para empezar tu nuevo negocio. Bueno y para las personas que solo pueden comprar en ese momento el paquete mínimo van a tener también un producto gratis que es el Grossi Shine Mix. Es un producto que salió hace poco y les va a gustar mucho. Este producto deja tu cabello hermoso luego de haberlo peinado, brillante, con volumen, te lo deja espectacular. La compañía nos ofrece todas estas cosas buenas para que tú que quieres ser socio independiente, que quieres trabajar para ti mismo puedas tener más oportunidad, vas a quedar contento con nuestro paquete. Estamos muy orgullosos de que muchas personas puedan pertenecer a nuestra compañía. Siempre recuerden tenemos los 30 días de devolución, pueden devolver su paquete antes de los 30 días si no están satisfechos con la compañía. Los productos por el motivo que sean o pueden hacer el negocio, tienen 30 días para devolver este paquete, les va a encantar, les va a gustar, aprovechen las personas que quieren entrar. Es un dinero extra en nuestra casa o no es ser independientes, o sea, queremos ser independientes. Es un buen comienzo. Una compañía espectacular nos ofrece un plan de compensación bastante generoso. Mi propia experiencia me ha ido súper bien, gracias a Dios. Me encanta la compañía. Crecemos como personas, vamos a hacer cosas nuevas, vamos a crear algo grandioso, queremos ser grandes, queremos salir adelante. Yo te invito a ti mujer hermosa y usted caballero que sea parte de nuestra compañía y nos va a ir espectacular, nos va a ir súper bien. Eso es una gran oportunidad de comprar tu paquete y obtener más productos de lo que tenía anteriormente. Los invito de todo corazón, hagan parte de nuestra compañía, de nuestro equipo y vamos para adelante. Recuerden a partir de hoy 19 hasta el día 31 de octubre van a obtener estos productos gratis. Las personas que quieran ser parte de nuestra compañía Moná, un nuevo socio de todo corazón, los vamos a recibir con mucho gusto, con un abrazo. Y estaremos por aquí con muchas, muchas, muchas cosas, muchas, muchas cosas chéveres, espectaculares. Estamos excited por todo esto. Nos vemos. Chao.